Bueno, Carito, vamos a tu móvil ahí al centro, dale, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Ustedes sabrán que hace un tiempo atrás, tanto el Estado Provincial, en forma conjunta con la Municipalidad de Córdoba, lanzaron este proyecto del Portal de Güemes, de hacer una renovación a ese sector de la Ciudad de Córdoba. Bueno, yo me encuentro con artesanos que trabajan en el sector, en el Paseo de Güemes, los sábados y los domingos, y ven con preocupación esta obra, no porque se opongan a los avances o a los... ...puestos de trabajo, porque había una reestructuración muy importante en la zona, como por ejemplo la peatonalización de la calle Belgrano, lo que implicaría que el tránsito de ese sector se vuelva hacia Cañada, lo que implicaría que más de 200 artesanos que están sobre Cañada y sobre calle La Prida, pierdan sus lugares de trabajo. Y ustedes no han recibido ni una oferta, ni una charla, por parte de la provincia o de la Municipalidad. A nosotros no nos han dicho nada, o sea, estamos esperando respuestas de parte de lo que es Municipalidad y Provincia. Ellos dicen que no están actualizados con respecto al megaproyecto de lo que es Plaza Güemes, sería. Bien, pero ustedes obviamente saben que este megaproyecto, o por lo menos lo que recién comentábamos, desplazaría a más de 200 artesanos, y obviamente que ustedes están defendiendo las fuentes de trabajo. Buen día, ¿cómo te va? Lo que dice, digamos, esa información la tenemos solo en los diarios. Los funcionarios municipales con los cuales tuvimos una reunión ayer nos dijeron que no tienen esa información y son los que se dedican a la parte del paseo. Perdón que hable así, pero vengo corriendo literalmente. Entonces nosotros no tenemos fuentes oficiales de las cuales agarrarnos para saber qué es lo que va a pasar con nosotros, con los puestos de trabajo de los 200 artesanos que estamos en la cañada y de los demás artesanos. Porque dicen peatonalizar, pero nadie nos da el plan de obra. Hace varios años que dicen que no nos... No, no dicen dónde los van a llevar. Ni nos quieren legalizar hace años porque dicen que la cañada es corredor sanitario. Y eso no figura en ninguna ordenanza. Revisamos, investigamos, fuimos al Consejo Liberante y ahora dicen en los diarios que quieren hacerlo corredor sanitario. Entonces, tenemos excusas, no tenemos información y son muchos puestos de trabajo. Es mucho trabajo porque nosotros somos ferias autogestionadas, con nuestro fondo de feria ponemos las luces. Entonces, digamos, generamos nuestros lugares de trabajo, no pedimos más que trabajar en los lugares que ya instalamos, tan institucionalizados esos lugares. La gente va, la gente nos pide que quedemos ahí para poder ir a pasear, a tener un lugar de esparcimiento, de tener un lugar turístico y un lugar donde hay trabajo legítimo. Bien, le agradecemos a los artesanos que se han acercado a la garta y esperando obviamente que alguien les dé una respuesta para poder también tranquilizarlos porque las fuentes de trabajo son primordiales, ¿no? Seguro, seguro, yo creo que sí, que van a tener calidad. Lo van a reubicar seguramente, le van a dar un lugar para que puedan trabajar. Seguramente. Seguramente. Muy bien.